No puede faltar un gameplay de Free Fire Que estamos muy atropiados Joder, vamos a tener que... Que no le doy ni una let's go Cuando sube Uy, se van a llevar a esa presa Hola, perro Casa Para ti, bro Bueno, me cago en la... Bueno, tengo que aceptar, me mató un oro Un oro, pana Me jodas Súbeme, súbeme Me cago en todo, tío Me cago en tus muertos, tío ¿Todo por qué? ¿Por qué a mí todos? Ando normal, soy el primero Me cago en tus muertos No me lo creo, chico Muerto Estamos dando un poquito cabecita, eh? ¿Cabecita? Está cracker ¿Cómo le dimos en la cabecita, chavales? Otra vez ¡Róbamelo! 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 ¡Corre! 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 Tila 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 Ma mire Bake 会 Tila Estás trolliendo Me estás trolliendo, bro Yo me trollé a este Toma, a mí nadie me trae Camisita Que me roben las tiendas, tío Chicos, no nos ha pasado eso No es enteramiento ¿Muerto? No Hijo de Es que eres un peor Es un drecko Si aquí nadie me puede matar Bueno, no me diste la cabeza Vale ¡Qué pesado, Iris! Toma, toma, toma Toma, toma, toma ¿Será algo más? Gracias Lo que ya quería es que agarre la pared No me la No me la contes Me van a llegar por la espalda Sabía Sabía Bueno, hasta aquí el video No me va a llegar por la espalda